Oromé Producción presenta Osvaldo Rocha Internacional El programa diferente de la televisión en Barahona Osvaldo Rocha Internacional Videos musicales, entrevistas, farándula, noticias y mucho más Y ya con ustedes, Osvaldo Rocha Internacional En la clama de la escuela Nuestra patria fue formada El calor de nuestra enseñanza Le impugnó vida sacrada La gloriosa tributaria Que fundara tu heroísmo Fue la parte de la primera De Morán y de Silvino Pues la era que la paella Preparara la conciencia Donde había venas de él La soñada independencia Y es así como cantando Sus virtudes calla el hecho Junto al Padre de la Padre La figura del Maestro Que en la escuela se te honra Por tus lejos sanos Por las letras y las botas Es el niño de sus cantos Que al hablar de recordar Un patriótico heroísmo Que es la cruz de mi alma de la Que los dos somos uno mismo La bandera Dice patria Y al decir luz Que se te vea Entre el alma de la Padre Señalándonos La escuela En el año del Bicentenario Del Patricio Juan Pablo Duarte Osvaldo Rocha Sigue más internacional Osvaldo Rocha Internacional Te presenta La palabra clave de hoy Gracias por ver el video Señores buenas tardes Iniciamos Osvaldo Rocha Internacional El más internacional De los espacios De la televisión Barahonera Bajo un tremendo frío En los Estados Unidos Y una brisa Que congela Estamos Haciendo el esfuerzo Aquí De llevarle lo mejor A todos ustedes Me ven bien abrigado Como siempre Pero es que no es nada fácil Aquí iniciamos Osvaldo Rocha Internacional Frío donde estoy Pero caliente En Barahona Tituá Dale pa allá Osvaldo Rocha Internacional Presenta Presenta Esforzaos y cobrad ánimo No temáis Ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios Es el que va contigo No te dejará Ni te desamparará Deuteronomio 31.6 En Osvaldo Rocha Internacional Este es un momento de reflexión Jesús Necesitamos ser como tú Haz nuestro carácter Más como el tuyo Ayúdanos Levante sus manos Y dígaselo al Señor Jesús Jesús Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Jesús Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Yo quiero ser Porque en esta vida Hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero Demostrar tu amor A cada instante A cada instante Hazme hacer Tu voluntad Y morir a mi viejo Hombre Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Jesús Jesús Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Yo quiero ser Jesús Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Porque en esta vida Hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero Demostrar tu amor A cada instante Hazme hacer Tu voluntad Y morir a mi viejo Hombre Hazme hacer 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 Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo Me someto a ti, hay cosas que no entiendo en esta vida Necesito Señor, hacer tu voluntad Necesito morir a mi viejo hombre Que en todo tiempo pueda ser ejemplo Señor O levante sus manos y rinda su carácter al Señor Aquí estamos Dios Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante Hazme aceler tu voluntad Y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Haz mi carácter Haz mi carácter Haz como el tuyo Yo quiero ser Haz mi carácter Haz como el tuyo Yo quiero ser Osvaldo Rocha Internacional En el Bicentenario del Patricio Juan Pablo Duarte Sigue durísimo En el Bicentenario del Patricio Juan Pablo Duarte Este es el video fotos de la semana La Bicentenario del Patricio Juan Pablo Duarte Y morir a mi carácter al Señor ¡Vamos a mi carácter al Señor! 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 Duarte, qué duro recordarte cuando nadie recuerda Y eso, que tú eres el ejemplo, templo de cuento dice papia para todos los tiempos Duarte, qué tristeza olvidarte cuando eres el recuerdo Y eso, que tú eres bandera, como quiera que se dijera Dominicano, nacional, hombre hermano, Duarte, Juan Pablo Duarte Duarte, Duarte, ser siempre justo Duarte, Duarte, sin pensar que quien reparte se gana la mayor parte Duarte, qué moneda tan falsa para pagarte lo que nunca cobraste Ni quisiste cobrar Duarte, qué duro recordarte, qué tristeza olvidarte, qué mal pago pagarte Sin memoria, ni historia, sin nación, ni sin gloria Duarte, Juan Pablo Duarte Duarte, Duarte, ser siempre justo Duarte, Duarte, sin pensar que quien reparte se gana la mayor parte Duarte, Duarte, Duarte Duarte, qué angustia al entregarte Qué angustia y cuánto daño Pensar que por un año Solo en un simple año Vamos a recordarte Duarte, Juan Pablo Duarte Duarte, Duarte, ser siempre justo Duarte, Duarte, sin pensar que quien reparte se gana la mayor parte Duarte, Duarte, libertad y Duarte Dios solo si Dios se hace carne y justa paz Duarte, Duarte, libertad y Duarte Dios solo si Dios viene ya del más allá y hace justicia en el más acá ¡Gracias! 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 Osvaldo Rocha Internacional ¡Rengunta! ¡Rengunta! ¿Y será cierto que el varaonero que vive en el extranjero no tiene derecho a opinar nada de lo que sucede en nuestra varaona? Ahora, para que estés bien informado, busca nuestro blog en Internet, Osvaldo Rocha Internacional Blog Post Osvaldo Rocha Internacional, el más internacional de la televisión varaonera Seguimos con Osvaldo Rocha Internacional directamente desde Providence, Rhode Island, Estados Unidos Bajo un frío tremendo, un frío que congela y una brisa que me está matando Pero nada, estamos haciendo el esfuerzo, como dije antes, para llevarle lo mejor a todos ustedes Quiero enviar un saludo muy especial al doctor Julio Vargas Al amigo el doctor Julio Vargas, mi pana Guillermo Encarnación, el secretario de Cinchomiva Así como también a Rogelio Pineda, creo que se llama Rogelio La Piedra, ahí en el restaurante La Piedra Que no sé si está todavía mi pana Pasitín Saludito para ti mi panita, para Wanda Farrell y familia Ahí está mi comadre Doña Mantina, Cuta y todos los demás Para Rosalía, también para Ñiñín en el barrio La Playa Para el señor Luis Reyes, el ex síndico de nuestro barrio La Playa Para Morena, para Robert su esposo, Robert Fidanke Para Miñico, para Manolito y también para Odalis y Doña Mercedes Y para toda la gente ahí, Doña Digna, toda la gente ahí del barrio La Playa Saludos para todos ustedes y seguimos ¡Ay, qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! Con Osvaldo Rocha Internacional ¡Frío! Barahona tiene de todo Playas, ríos, montañas, mejor amanecer y las arenas más vírgenes En la zona azul de la República Dominicana Barahona, visítala El más impactante, más influyente y más visto El más internacional Osvaldo Rocha Bueno y continuamos con Osvaldo Rocha Internacional Bajo un frío tremendo Tenemos las manos congeladas La camarógrafa Paola, mi hija Y yo estamos ¡Miren el humo, miren! ¿No se ve? ¡Hay frío, hay frío! Y como ustedes saben, estamos haciendo el personaje del día La semana antepasada habíamos puesto a William Gómez Pusimos también al doctor Julio Vargas Y su centro de odontología Ahora vamos a colocar a Gustavo Díaz Sombolo Una cuanta foto de él y del grupo Cassandra Damirón Que por sus reconocimientos, por su labor Y por todo lo que han hecho durante tantos años Para la ciudad de Barahona Con los palos y esas cosas Y la verdad que sí Sombolo, Gustavo Díaz, Miguelina y todo el grupo Mi saludo para todos ustedes Y ustedes son el personaje del día En Osvaldo Rocha Internacional ¡Con frío! Presentamos en Osvaldo Rocha Internacional El personaje del día Una reseña Una breve biografía de uno de los nuestros El personaje del día Haamat a la tarde El personaje del día Gracias por ver el video. 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 La verdad que, señores, hay que cuidarse de esto de tocar a una mujer, simple y llanamente, por así. Yo no entiendo, yo estuve viendo el programa de Alicia Ortega, donde estaba la entrevista con Vaqueró y con Marta Heredia y quedé más confundido. ¿Por qué? Porque que Vaqueró niega rotundamente que no y Marta Heredia y la mamá afirman de que sí y la familia de Vaqueró que no. Yo creo que será que vaqueró o bebe y pierde la memoria o consume algo y pierde la memoria porque él lo niega rotundamente y ellos dicen con hechos y amigos y qué sé yo qué, de que sí, que él le hacía de todo. Entonces, no sé si es que cuando se da algo, se bebe algo, toma alguna pastilla, se mete alguna vaina, no sé, pero él dice que no. Y ellos dicen que sí, que él le da y que le ha hecho esto, aquello y lo otro. Muchas cosas muy fuertes. Si es verdad que sucedieron, Vaqueró y dice Vaqueró que no y sucedieron, hay que chequearlo, hay que revisarlo. Mientras tanto, está pasando un grave problema de que está preso por tres meses, no puede hacer de nada y la acusación está ahí y Marta Heredia lo acusó formalmente. O sea que esto va para largo. Yo creo que esto de la violencia de género, la violencia de las mujeres está en un porciento bien alto y hay que pararlo ya y hay que dar ejemplo. Yo sé que ese es uno de los casos que se ve de Vaqueró, porque es un artista, una persona pública, pero hay muchísimos en el medio, muchas cosas que pasan en el medio, desconocidas, de gente que no ahí la conoce, que son fuertes. Y ahora está sucediendo de la matadera también, que si la mató, se mató él, mató al sospechoso y así está en Puerto Rico, en República Dominicana, en Estados Unidos y en todas partes. Pero en esto que he mencionado, como que más, no sabemos qué es lo que está pasando con esto de la matadera. O sea, Dios nos libre, Dios líbranos de todo mal, líbranos de esto, porque uno no sabe qué puede pasar en la vida, pero hay que por lo menos pedirle a Dios de que esto no suceda. Señores, hay frío, hay frío, hay frío y hay frío, hay un tremendo frío. Miren cómo estoy con guantes y todo, hasta que vean que si hay frío o no. Bueno, y Toño Rosario, según supimos, le hizo otra, otra vez al Pachá, bien hecho, para que no siga fuñendo, insistiendo que cuál es el mejor animador, para que no siga fuñendo. Yo digo, dice mucha gente que eso es un show montado, pero yo digo que eso es un show montado del Pachá, es un show, pero muy denigrante para él. Si es un show montado, es muy denigrante, no es bueno, porque que Toño mantenga que Maicon Miguel es el mejor animador, eso no le conviene al Pachá, el Pachá ha hecho demasiado vaina. Yo soy uno de los que estoy harto del Pachá. Yo lo admiro porque es carismático, pero lo detesto en un sentido, no detesto de odio, sino de que no lo soporto, porque es muy pedante. Y siempre yo lo he dicho y lo voy a mantener. Señor, espere que usted le digan que usted es el mejor, que usted es bueno, que usted es aquello, pero no, yo soy el mejor, el mejor animador de la República Dominicana. Y acaba con Jochi Santos y acaba con los demás compañeros para decir que él es el mejor, y no debe ser, y que él trabaja en Univisión, y que él trabaja en UADO, y que él trabaja allí, y que le pagan tanto anual, y qué sé yo qué. Porque eso a mí no me gusta. Aunque yo me esté ganando un millón, yo no tengo por qué estar echándoselo en la cara a los demás. Aunque yo sea el mejor, yo no tengo que estar diciéndole usted, yo soy mejor que tú. Hablando de Maicon Miguel, acabando con Jochi Santos. No, señor. Tú puedes decir que tu programa es el mejor espacio, que más se ve, porque eso es un rating. Pero tú estás diciendo que tú eres el mejor animador, y eso, y la pelantería, y que tú ganas más, y que te pagan, y que tú estás en Estados Unidos, que tú eres lo mejor. No, no está. No está, y no estoy de acuerdo con esa forma del pachá, y no hay que me quite eso. Es mi forma, es mi parecer. Yo sé que a muchos no les gusta, porque uno siempre tiene que hablar lo que uno cree, no lo que piensa el otro. Bueno, pero Toño lo hizo quedar bien mal y bien hecho. Bien hecho. Por otro lado, el 9 de abril serán los premios soberanos de Acroarte. Por fin se van a hacer y serán apoyados por la cervecería de nuevo, y así sucesivamente. Nosotros vamos a ver en qué para esto, si podremos estar allá o si vamos a votar aquí en Nueva York, o no sé dónde. Vamos a ver qué pasa con esto. Los de Omega otra vez le dictaron orden de prisión por un cumplimiento de contrato. Ese otro, Omega, que tiene ese show permanente, que si le da este, que le da golpe a una mujer, que le dio golpe al camarógrafo, que hizo aquello, que hizo... Ya ese otro que tiene a uno jarto, como el Pachá. Omega y el Pachá tienen los medios que ellos creen que son de ellos nada más para hacer su show, para sonar. Y ellos creen que sonando y pegándose en el momento que suenen en todos los medios de comunicación nacional e internacional, ya creen que con eso acabaron. No, señor. Eso lo va degradando, 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 a tal punto que nadie va a querer saber de ustedes. Y yo creo en eso. Para finalizar, vamos a ver el carnaval de Barahona. Me dicen que será el 24 de marzo. Hay una... Vimos ahí a Gato, haciendo... Peleando porque hay un coronel o un capitán, algo así, que quiere cogerse el carnaval para él. Nosotros vamos a decirle aquí al síndico, al gobernador y a todo el mundazo, que no se dejen, el carnaval es de Barahona, es de nosotros y si lo convierten en algo pura y llanamente económico, o sea, solamente para obtener beneficio, se va a caer el carnaval. Está bien que hagan su negocito y todas sus cosas, porque no todo debe ser gratis, y hay muchos gastos que se hacen que hay que recuperarlo, pero tampoco es de que se lo van a coger. Esto es mío. Una cosa de tantos años de nosotros los baroneros. Así que apoyamos a Gato de aquí, le dan un saludo, la gente de los pintados, los nombres one de Barahona, y a tú el que se pueda oponer a esto, de que el carnaval sea adquirido por alguien, que le digan que no, para que no suceda como el de La Vega, ¿eh? Se va a dar un show con eso. Así que Gato, estamos contigo, y tú el que pueda decirle que no, al que quiere cogerse el carnaval y hacerlo para él, y ponerle un día que inclusive no es, porque Gato dice que lo quiere poner el día 10 de marzo, o algo así, y es el 24 de marzo. Así que vamos a ver qué pasa con el carnaval de Barahona, que es nuestro, no es de nosotros, no es de nadie, ok, así que ya lo saben. Continuamos con Osvaldo Rocha Internacional, la base internacional de la televisión, Barahona, con todo el frío. Osvaldo Rocha Internacional, Osvaldo Rocha Internacional, Osvaldo Rocha Internacional, juntan los Barahoneros de aquí y allá. Ahora, para que estés bien informado, busca nuestro blog en internet, Osvaldo Rocha Internacional Blog Post. Lo mejor de tu música, lo mejor de tu música, en Osvaldo Rocha Internacional. Osvaldo Rocha Internacional, con todo el corno yლfe imputелей de tu música. Osvaldo Rocha Internacional. Me siento heavy, me siento heavy, me siento heavy, me siento heavy, si me tiran una foto Heavy, que si me robo el show, heavy, que ellos están quedando locos, están atrás de mí, ninguno lo conozco Heavy, que si me tiran una foto, heavy, que si me robo el show, heavy, que ellos están quedando locos, están atrás de mí, ninguno lo conozco Es que yo no te entiendo, lo que tú me estás diciendo, la música está alta, yo no te estoy entendiendo Quieren beber lo que estamos bebiendo y lleva la vida que estamos viviendo Mira la mesa full y ellos tan secos, y nosotros damos toa récord de Guadalupe, que tengo este fan club Porque nunca fue un video si me agarré del balbu, es que yo no soy envidioso Tengo un flow poderoso, con apariencia de mafioso Me siento heavy, 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 heavy, si me tiran una foto Heavy, que si me robo el show, heavy, que ellos están quedando locos, están atrás de mí, ninguno lo conozco Me siento heavy, si me tiran una foto, heavy, si me robo el show, heavy, ellos están quedando locos, están atrás de mí, ninguno lo conozco Me siento heavy, porque donde estoy tú no estás, si veo tu menor yo me lo voy a robar Me pusieron buen de parte, por si tú me callas atrás, y te ponen pa' la mojita, te van a caer Se asombran, se les salen los mocos Si voy con el crow montado en la moto Se asombran, yo no lo conozco a usted Voy con doble T guayando en el DT ¡Rompe los crow! ¡Mátalos crow! Canta Crow, Kitty Poo, Kitty Poo Eso es lo que canto yo, sabía Quien quiere no me daba la liga Llegaron los raperos que matan la tiranía ¿Quién está más heavy que yo? Nadie ¿Quién anda en un maquilón? El crow Ya yo compré mi mansión, me siento heavy, oye la canción Si me tiran una foto Si me robo el show Ellos están quedando locos Están atrás de mí, ninguno lo conozco Si me tiran una foto Si me robo el show Ellos están quedando locos Están atrás de mí, ninguno lo conozco Es que... Ustedes no saben hacer dembow Que heavy me siento Me siento en la nube Pero realmente estoy en la tierra Doblete y el crow Junto a Tico Flo Toton Ton 80 Studio Produciendo Al Capone Astoa Records Me siento heavy, me siento Heavy, me siento Heavy me siento, heavy me siento Heavy me siento, heavy me siento Heavy me siento, heavy me siento Paraona, en el sur de la República Dominicana Lo tiene todo Visítala Ya regresamos con el moredito con sabor a pueblo Osvaldo Rollo Internacional Tu programa Osvaldo Rocha Internacional Rengunta Y será cierto O será verdad La definitiva recuperación De nuestra playa Saladilla Osvaldo Rocha Internacional En el Bicentenario del Patricio Juan Pablo Duarte Sigue durísimo A ti amigo de Facebook Estuviste de cumpleaños en esta semana Osvaldo Rocha Internacional Te saluda Te saluda ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Osvaldo Rocha Internacional continúa comentando lo de aquí, lo de nuestra gente, lo de mi pueblo, Barahona por el cual estamos luchando y por el cual seguiremos luchando. Y precisamente hablando de luchar, quiero en este momento aprovechar este programa para hablar de algo que en estos días sucedió con dos personalidades, una muy conocida y una más o menos del medio, donde comentaron, hicieron alarde de que como que el barahonero que vive fuera del país como que no tiene derecho a comentar nada de Barahona ni a opinar nada de ninguno de nuestros funcionarios o de nada de Barahona. Y están muy equivocados. Están muy equivocados estas dos personas. Porque el que está afuera, como yo, por ejemplo, yo estoy fuera, ¿verdad? Pero yo vengo luchando desde Barahona por Barahona. El que llegó a ver mi programa, que se llamaba Abotar el Estrés con Osvaldo Rocha en el Canal 57, precisamente aquí, en el 57 en Barahona, debe reconocer o debe acordarse que yo siempre estaba tratando de luchar por que las cosas sean como deben ser, por las calles, íbamos a actividades en beneficio de la juventud, que si la iglesia, que si la escuela allá arriba del Pueblo Nuevo, todo lo que tenía que ver con Barahona. Y seguimos nuestra lucha desde acá por Saladilla, por las calles, la delincuencia, porque el boulevard sea, se le ponga un muro de contención, porque se haga bien, porque el tránsito esté bien, para que la policía actúe bien. Hacemos sugerencias, comentamos de todo, el play de softball, que si el estadio de Animo de Taja Sur, le hace sucesivamente. Entonces, yo no sé por qué esas dos personas, dos, que yo sepa, no sé si habrán otras que estarán ocultas. Se le ocurre decir, no, que porque fulano está por casa del diablo, no tiene derecho, así mismo dijo, por casa del diablo, por allá no tiene derecho a opinar de nada de Barahona. Y el otro fue más fresco, el otro me lo dijo a mí directamente en un mensaje privado en Facebook. Y yo creo que es una frescura, un atrevimiento de parte de esas personas decir que los baroneros que vivimos en el exterior no tenemos derecho a opinar de nada de Barahona. Se están muy equivocados, muy equivocados. Porque primero tenemos el deber, segundo, el derecho que nos da la Constitución, de la libre expresión de la palabra. Tercero, el derecho ajeno es la paz, respete el derecho ajeno. Son gente que son nómadas, que son gente confundidas, que no hacen de nada en Barahona, simplemente que vivir de diferentes partidos políticos o de vivir de un partido en específico, que saltan aquí y saltan allá, que a veces se creen que son la última Coca-Cola del desierto porque tienen un título, pero no hacen nada por Barahona. Simple y llanamente se arriman a donde creen que van a sacar beneficio. Yo no ando en eso. Yo ando haciendo este trabajo, mírenme aquí, con gente frío, y tengo un año y pico con este programa y todavía, en diciembre fue que vine a picar dos anuncitos porque no tengo quien me venda ni nada y lo hago con esfuerzo. Ustedes no se imaginan qué yo hago. Hasta sin estar trabajando y sin estar recibiendo un dinero, yo hago este programa. Y le doy gracias al señor Rodolfo Lama, Robertico Lama, por darme la oportunidad en el 57, a Chimbibrille, la gente del Cable, Fefelo, y todo el mundo, y la gente del TV Sur, por darme la oportunidad. El mismo esfuerzo que están haciendo ellos, de darme la oportunidad de yo hacer este espacio desde Estados Unidos, sin costo, también lo estoy haciendo yo, sin un centavo. A veces no tengo ni para moverme a un sitio y lo hago, voy y lo hago. Busco prestado, lo cojo, se lo quito a la mujer o a quien sea, pero lo he hecho. Y con esto no estoy diciendo, dándome bombos, no lo estoy haciendo porque me han impulsado a esto. El baronero que está por aquí, Benny Pichardo en España, Osvaldo Rocha en Providen, la gente del club, María Montel, Nueva York, Abapur, Tintico en Puerto Rico, y tú el que le dé la gana, baronero, que sienta por Barahona, tiene derecho, el deber, de decir, hacer, hablar y servirle a Barahona. Y yo lo estoy haciendo con, gracias a Dios, lo estoy haciendo con mi gran esfuerzo, y lo seguiré haciendo. Así que a usted, caballero, y a usted, pequeño gigante Nelson Neto, cuando usted vaya a hablar de que el baronero que reside en el exterior no tiene derecho, usted está equivocado, usted está equivocado. Nosotros tenemos el mismo derecho que tiene usted que está ahí, que usted nunca ha hecho nada, ni ha dicho nada por Barahona. Usted simple y llanamente se ha dedicado a trabajar y a vivir del partido, o de un partido y el otro de todos los partidos. Nómadas. ¿Ok? Así que yo voy a seguir mi lucha haciendo observaciones, sugerencias, y metiéndome donde pueda meterme en la lucha por y para Barahona. Sin que me nombren en ningún sitio, no recibo nada de nadie. Soy amigo del síndico que es del PRD, Tabito. Soy amigo del gobernador que es del PLD. Soy amigo del doctor Mendoza que es del PLD. De Nori, de aquel, es de quien sea. De todos. Porque yo no ando buscando un puesto político, ando luchando porque Barahona se vea bien. A veces ustedes ven que yo le digo a Chino, que Chino, déjate llevar de lo que te estamos diciendo, porque es por Barahona, no es por atacar a Chino, porque Chino y yo bregamos juntas desde que tenía Lotus, haciendo espectáculos, haciendo de todo. Yo no tengo nada en contra de Chino, yo no tengo nada en contra de Di Mateo, no tengo nada en contra de nadie. Yo tengo algo en contra del que no quiera luchar por Barahona y del que no quiera hacer nada por Barahona. Yo. Así que yo tengo el mismo derecho que usted, y que usted, y que usted. Y el que es, sabe a quién le estoy diciendo. Porque uno se manifestó por una emisora y el otro se manifestó en privado conmigo. El Barahonero que reside, no importa dónde, tiene el mismo derecho que usted que vive allá, viviendo del partido político y el otro de los partidos políticos. De opinar, sugerir, criticar. Si no hay agua, si la calle está mala, el tránsito, la policía, lo que sea, tiene el mismo derecho. Así que, me buscaron la lengua, ahí la tienen. Yo tengo el mismo derecho. Siempre y cuando, y siempre lo ha sido así, lo he hecho con respeto y altura. Yo no le hablo mal de nadie diciendo, peleándole, no, yo estoy peleando, diciéndole las cosas que tienen que hacerse y que se dejen llevar, que se dejen guiar y que escuchen a uno. Pero yo no le, ni le menciono a su madre, ni le digo palabras obscenas, ni fuera de órbita, ni nada de eso, no. Con respeto, claro está. Ah, siempre, con respeto. Así que, están muy equivocados. Están muy equivocados los que creen que el que vive fuera de Barahona no tiene ningún derecho. Todos, hasta el que vive en la capital, el que vive en un campo cerca de Barahona, tiene derecho a hablar por Barahona. Y más cuando es para beneficio del propio Barahona. Ok. Esto lo digo también al final ya, para finalizar con este pedacito. Porque en esto ya coloqué algo que yo había hecho hace mucho, un video que hice, de sugerencias, para arreglar cosas de Barahona. Por ejemplo, en el quemadito, el cosa que está ahí, el bar, o qué sé yo, cómo que la vestirse, esas cosas, eso está feo. Yo sugerí que debe arreglarse, porque, ¿quién no lo va a decir? Cualquiera que vaya lo va a ver, lo va a decir. Si otro de la prensa va y lo va a hacer, también está bien dicho. Es que hay que sugerir que eso hay que arreglarlo, lo dejaron ahí echar a perder, es como el de San Rafael. Si el asunto del pedacito del, por la mata de almendras del hotel Guerocuya está mal, y yo voy, y firmo, y tiro fotos, y puedo sugerir para que eso se arregle. También lo hago y lo hice. Ahí lo están arreglando, también lo han hecho otros, lo han dicho. No mucha gente ha hablado de eso. Habemos dos o tres que hemos hablado de eso y lo están arreglando. Ahí está el chino arreglando todas las calles del hotel Guerocuya y el pedacito que se estaba comiendo el mar ahí. Si supieron que, como lo han sugerido otros, que hay que poner un muro de contención para que el mar no se meta en el bulevar, que es la obra más bella que tiene Barahona ahora mismo, yo puedo sugerir, yo soy barahoneo y siento por Barahona, ¿por qué no? O no le gusta a él que yo le ponga eso. Yo lo voy a seguir poniendo y si no te gusta, múdate. A ti y a ti. Ok. He dicho, caso cerrado por ahora, el tiempo de las noticias de Barahona, iba a ser más, pero me tomé el tiempo para hacerle ver a mucha gente que el barahoneo, no importa dónde esté, sí tiene derecho a sugerir y a criticar las cosas malas que se están haciendo Barahona y a sugerir que se hagan bien. Ok. Gracias. He dicho, caso cerrado. Seguimos con Osvaldo Rocha, internacional, el más internacional de la televisión, Barahonera. Con Dios delante, seguimos. ¡Para adelante! Ya lo sabes. El más impactante, más influyente y más visto, el más internacional, Osvaldo Rocha. Barahona, en el sur de la República Dominicana, lo tiene todo. ¡Visítala! Osvaldo Rocha Internacional, el más internacional de la televisión, Barahonera. Osvaldo Rocha Internacional, Recuerda Escribid. Recuerda Escribid. Recuerda Escribid. Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevará en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me diriste, yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de ir a espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y vive si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amas Hasta la luna sabe que me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo ¡Suscríbete! 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 Aquel amor de tantos años, aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Que llora porque el amor de su vida se ha casado Quise ver con él se alejar, y en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida, porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta, quise leerla y era un ojo en blanco Pues de tu vida nunca supe nada, como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela, por otro rumbo, ve y sueña, sueña, que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela, por otro rumbo, ve y sueña, sueña, que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela, por otro rumbo, ve y sueña, sueña, que el mundo es tuyo Osvaldo Rocha Internacional El momento relax en la imagen internacional Agradecimientos awnieren a la campaign internacional Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.